Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Este miércoles 20 de octubre se jugará el partido de Toluca contra Necaxa como parte de las acciones de la jornada 14 del torneo de apertura 2021. Toluca recibe al Necaxa en el estadio Nemesio 10, los choriceros están cerrando mal el torneo y vienen de una derrota 2-0 frente a las chivas, sin embargo no conocen la victoria desde la jornada 9 cuando golearon 3-1 al América. A pesar de ello los dirigidos por Hernán Cristante siguen en la tercera posición de la tabla general tras acumular 21 puntos, resultado de 6 victorias, 3 empates y 4 derrotas, 3 de ellas en las últimas 4 fechas disputadas. Por su parte los rayos de Necaxa también vienen de una derrota frente al Puebla, quien se impuso por la mínima diferencia, con este resultado los cirrocáledos suman 13 puntos con apenas 4 victorias, 1 empate y 8 derrotas, situación que nos coloca en la posición número 15 de la tabla general. Necaxa están prácticamente fuera de la lucha por un lugar en el repechaje para disputar la liguilla, sin embargo ahora deben enfocarse en conseguir buenos resultados y salvarse de las multas del cociente. Con estos ingredientes, el partido entre Toluca contra Necaxa correspondiente a la jornada número 14 del torneo de apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este miércoles 20 de octubre en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de 2DN y canal 5. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.